Quiero contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Sueños de habitación de un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Voy a pedir su mano para poner que va a tener Voy a cortar un ramo nube para mojar tú quieres mamá Voy a prender tu cariño como cocuyo en el bar Y voy a hacer tu traje novia como hacer la tana Y acaríciate en la mañana y arroparte con el sol Y le estiras los guándules para alimentar el amor Vámonos Vámonos C SV Va Y cuando tengas tu permiso Voy a volar norte a sur Para buscar a Rivercito Puedo que quieras tu mamá Voy a pedir tu cariño Como cojo en el mar Y voy a ser tu gran novia Como este Y acaríciate en la mañana Y a romparte con el sol Y de vestir a los huambules Para ir a estar en amor Quiero pedir mi mano a ver Vamos a un ayuno pa'lo Para que me quieras tu hacer Que eso me sabe nada Para que me quieras tu hacer Quiero pedir mi mano a ver Vamos a un ayuno pa'lo Para que me quieras tu hacer Para que me quieras tu hacer Quiero pedir mi mano a ver